¡Dios mío! ¡Venganle los aplausos para Hilda! ¡Venganle los aplausos para Cumbiañera! ¡Ay, María Che! ¡Dígame, tú eres Hilda! ¡Tú eres Hilda, mi rey! ¡Venganle los aplausos para Hilda! ¡Y qué agradecitos! ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Venganle los aplausos, muchachos! ¡Que somos fuertes, fuertes! ¡Feliz cumpleaños, mi reina! ¡Vijí! 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 ¡Qué tal está, el cumpleaños! ¡Qué tal está, el cumpleaños! ¡Buenas tardes! ¡Feliz cumpleaños, mi reina! Bueno, para ponerme el sombrero, creo que tiene que sacarse el ganchito. ¡Se podrá! ¡Así nomás! ¡A ver! ¡Hay que ver si le cae el sombrero! ¡Ay! ¡Eso! ¡Venganle los aplausos para Hilda! ¡Feliz cumpleaños, mi reina! ¡Y esto que dice, mira! ¡Qué linda está la mañana! Bueno, ya la tardecita, Hilda, en que vengo a saludar. ¡Míralos a todos! ¡Míralos! ¡Fíjate, Gai! ¡Venimos hoy todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Pues porque, claro, dicen que el día, Hilda, el día en que tú naciste, mi reina! ¡Nacieron en todas las flores! ¡Y en la pila del bautizo! ¡Cantaron los reyes, Señor! ¡No me llores, ya! ¡No me llores, mi reina! ¡Y ya le viene cayendo la tardecita! ¡Venga! ¡Y a la luz! ¡El día nos hundió! ¡Venimos hoy todos con gusto y placer a Dios! ¡Venimos hoy todos con gusto y placer a Dios! ¡Venimos hoy todos con gusto y placer a Dios! ¡Ay! ¡Bienven los aplausos y que viva la cumpleaños! ¡Ay! ¡Ya hacemos tres horas por la noche! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Y que viva la mañana de santo! ¡Ay, que viva! ¡Claro! ¡Que viva y que beba! ¡Claro! ¡Que beba! ¡Que beba y que invite! ¡Sí, cierto! ¡Ay! Y si va a beber, pues que beba bien bebido. Hilda, buenas tardes. Bueno, para seguir, Hilda. Buenas tardes a los muchachos también. Pero para proseguir necesito conocerte un poco más. Hilda, háblame de ti. Cuéntame de tu vida, Hilda. ¿Cómo te tenemos? Casada, soltera, viuda, divorciada, con hijos, sin hijos, con herencia, sin herencia. ¡Ay, qué chismoso el mariachi! ¿Cómo la tenemos, Hilda? No voy a hacer que le cantemos algo y por ahí se nos va a poner celoso el esposo. No lo sé. ¿Cómo la tenemos, Hilda? ¡Soltera! ¡Dónde está la soltera! ¡La mujer es soltera! ¡Muy bien! ¡Eso es lo que queríamos escuchar! Entonces, la tenemos soltera, la cumpleañera. La tenemos soltera, entonces, la cumpleañera. Así que le vamos a cantar a la reina. El día de hoy, Hilda, el día de hoy, en tu cumpleaños, aquí llegó tu charro, Hilda, aquí llegó tu aventurero, aquí llegó tu mariachi, Hilda, aquí llegó tu mariachi. ¿Qué es eso que le hacemos el corrito que dice? Y la, 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 la. ¡Oh, Cheño! ¡Qué abusada la cuclañera! ¡Qué abusada, Ilda! ¡Qué guapa que se nos puso el día de hoy, Ilda! ¡Venga, venga, que se escucha el Corinto, el Corinto de la Jardincho! ¡Ay, Mariatcheño! ¡Pero híjole, qué bárbara, Ilda! ¡Ay, cómo te has puesto, Ilda! Yo soy tu aventurero Ay, pues el mundo no importa nada Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Pues porque claro, dicen que a nosotros los varones Aquí a nosotros los muchachos Nos gustan las mujeres bellas, encantadoras Como las que están aquí, pero los mariachis hoy Dicen que a los mariachis Dicen que a los mariachis le gustan así las mujeres guapas Así las mujeres de cabellos ondulados Así las mujeres de labios rojos, medio rosados Así chaparritas apretadas Así solteras Ay, qué barbaridad Así de negro, esas que visten de negro Aquí me mató, aquí me mató Ay, me gustan Las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encanta la chata de cara bonita Me gusta la suera, que no sean celosas Me encantan las chatas, un poco re valosas Que tengan mamás y muy buenas señoras Me gustan las gordas de caladoras Que tengan hermanos, que no sean celosos Que tengan sus novios, cara de baboso Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero, re vacío Y por eso la vamos a pasar genial hoy en tu día, en tu cumpleaños Así que véganos aplausos para Hilda Baila, 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 baila Baila, 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 baila La, 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 y la, 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 y la, 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 y claro pues Hilda Ay, tu aventurero aquí le llegó Su mariachi, la cumpleañera Ay, tu aventurero Y te viva la mañana y el santo Ay, que viva Bien Hilda Entonces si la tenemos sola La tenemos soltera La cumpleañera Bueno ya después me dirán si es cierto o no Pero bueno Hilda Tú verás todo bonito el día de hoy Hasta el clima está genial Acá celebrando tu día Pero Hilda, tú no sabes Hilda, el día de ayer Tú no sabes qué pasó el día de ayer Mira fíjate Hilda Que el día de ayer a espaldas tuyas Mira Hilda El día de ayer a escondidas tuyas Mira Hilda A mí no me gusta el chisme Hilda Pero míralos a todos ellos Buenos cómplices Míralos a todos ellos Buenos cómplices El día de ayer Hilda El día de ayer te hemos preparado una sorpresa muy bonita Tú ni cuenta te has dado El día de ayer te hemos preparado una sorpresa Así que muchachos Familia Todos Vamos a echarle la sorpresa La cumpleañera Vamos a echarle la sorpresa Que le hemos venido Prepare y prepare Te hemos preparado una sorpresa muy bonita Así que muchachos Le echamos la sorpresa Hilda Vas a escuchar la canción Vas a escuchar el corito Que te hemos preparado Con toda la familia Porque si se acuerdan Como hemos ensayado ¿Cierto? Si, si se acuerdan ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces cuando suene María Ya nos acompaña con los papitas de todo el mundo ¡Ven a que hice! ¡Ven a que hice! ¡Ven a que hice! ¡Ven a que hice! ¡Ven a que se escuche la comida ahí escogiendo la puerta de tres! ¡Aquí se dice! ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades! 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 En tu día y en tu cumplea ¡Ven a que hice! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que tengas dicha pues toda la vida ahí está Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleva el corito de la familia Que toda la felicidad es fuerte Dice ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ven a que se escuche fuerte el coro! Dice, dice fuerte, fuerte el corito ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Y ven a que revienta hasta los cohetes muchachones! ¡Miren en el cielo! ¡No, no es un ave! ¡No, no es un avión! ¡Son los cohetes! ¡Que le hemos traído la cumpleaños! ¡Felicidades! Bueno, muchachos Hasta los castillos Le han traído la cumpleañera Pero bueno Hilda Nos damos cuenta Pues de que aún es un horario muy temprano Pero Vamos a aprovechar Pues el momento De que la cumpleañera está muy guapa Y pues de que nos dijo Que está soltera Así que Hilda Lo que viene a continuación Chicas Ay Lo que viene a continuación Es el momento Más bonito Es el momento más picante Hilda Lo que viene ahorita Es el momento Entre la cumpleañera y el mariachi O sea Lo que viene a continuación Hilda Es algo entre tú Y yo Hilda Lo que viene a continuación Es algo entre nosotros Hilda Así que Si es que por ahí Están los hijos Hilda 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 Hilda